Estamos presentando los resultados del trabajo operativo que realiza nuestra Policía Nacional en el periodo que va desde el lunes 29 de abril hasta el día de ayer, domingo 5 de mayo, con la relevancia que se capturaron a 16 sujetos por delitos de peligrosidad en todo el país. En primer lugar, presentamos al ciudadano Mesat Lloret Centeno, preso por asesinato en el municipio de Wuywili, departamento de Ginoteca. Este cometió una muerte homicida, asesinato, en perjuicio de Brian Hernández Picado, a quien agredió con arma cortopunzante motivado por resías personales. Este hecho fue cometido el sábado 27 de abril de este mismo año. Luego tenemos en el distrito 6, en esta ciudad de Managua, preso por homicidio, doctor Manuel Cuadra Corea, quien cometió este homicidio en perjuicio de Denis José Alvarado Cruz. Este delito fue cometido también el sábado 27 de abril del año 2024, también motivado por rencillas personales en el barrio Jorge Salazar, a quien le propinó golpes en la cabeza, ocasionándole la muerte. Luego tenemos dos presos por robos con intimidación en el distrito 7 de esta ciudad de Managua, asaltos cometidos por Carlos Dubán, Lainez Osejo y Kenneth José Gadea Gutiérrez. Cinco presos y presas por tráfico de drogas en los distritos de Managua, tenemos a José Luis Sánchez Vargas, Panega, en el distrito 4, Sheldon Justin Hoxson, en el distrito 4, Oscar Steven Velázquez Calero, también en el distrito 4, Leovana, Chinil, Martín, McPhil, en el distrito 4, y en el distrito 8, es decir, en Tipitapa, Moisés Molinares Sosa. Las evidencias ocupadas podemos verlas a continuación, prácticamente 72 libras de marihuana, 273 gramos de piedra de crack, 164 gramos de cocaína, un automóvil y dos motocicletas. También tenemos en Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, dos presos por tráfico de drogas, Juan David Nichel Uviedo y Carlos Octavio Rostrán, a quienes se les incautó 11 kilogramos de cocaína. Presos por tráfico de drogas, en este caso estamos hablando del Departamento de Madrid, municipio Telpaneca, Pedro Efraín Celedón Arauz, a quien se le ocupó un kilogramo de cocaína y una motocicleta. Luego tenemos también en el mismo municipio y departamento, es decir, Telpaneca, Departamento de Madrid, por tráfico de drogas, el de José Padilla Hernández, a quien se le incautó 13 libras de marihuana. Luego tenemos tres presos por robo con intimidación, es decir, asalto en los departamentos de Chontales, Masaya, Río San Juan. En Chontales, Freddy Ariel Rodríguez, en Masaya, en los Josué Ríos, y en Río San Juan, Edwin Carmona Chavarría. A estos presos se les ocupó siete armas de fuego, dos revólveres, una pistola, tres rifles calibre 22 y una escopeta calibre 12. Nuestra institución policial de esta forma reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana, la seguridad humana, la seguridad soberana de las personas, familias y comunidades, en este modelo policial, en este modelo social de protección a las personas, familias y comunidades, en el que nuestra Policía Nacional viene trabajando en articulación, comunicación, coordinación con los secretarios y secretarias políticas, con el tendido político territorial, con los gobiernos municipales y con las demás instituciones de nuestro buen gobierno. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias.